Oiga, mi querida Gis, nos acompaña ya el doctor Fernando Cornejo León, él es médico psiquiatra, director de posgrado de psiquiatría de la Facultad de Ciencias de Salud UTE. Y hay un tema que el otro día lo estábamos comentando, mi querida Gis, y es sobre todo con este medicamento, con este fármaco, que se denomina clonazepam. Del reto. Del reto que se hizo viral. A nivel mundial, ¿no? Viral. Pero en México, ¿no? No, pero en Guayaquil hubo un caso, mi querida Gis, claro. Y con relación justamente a no quedarse dormido. El que se duerme, pierde. Se llamaba este reto, se sigue llamando este reto. Pero realmente hemos visto que a lo largo de los países en los cuales los niños y los jóvenes consumen este fármaco sin medir las consecuencias graves que puede tener en su salud, realmente puede resultar realmente mortal. Así que ese es el tema de análisis como tal, con relación justamente con el médico psiquiatra que, mire, mi querida Gis, creo que nos debe importar a todos, ¿no? A padres y a madres, y sobre todo a los chicos y chicas para que escuchen bien. Y cuáles son estos defectos de la clona CEPAN de esta famosa pastilla. Yo al menos no la había escuchado, pero ahora ya con ese reto. Ya la conocemos. Claro, ya sabemos de su existencia. Pero el profesional que sí la conoce y sabe cuáles son los defectos o cuáles son los pacientes que se prescriben, por ejemplo, a qué pacientes para la toma de esta clona CEPAN, es el doctor nuestro invitado. Doctor, buenos días. Doctor Fernando Cornejo, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con todos y todos ustedes, con todos los oyentes de Radio Municipal. Un tema complejo para la salud pública. ¿Por qué? Porque partamos de un concepto. Ningún medicamento es de un caramelo. La automedicación de inicio es mala. Nadie que no tenga conocimientos de ciencias de la salud y específicamente de medicina debe dar un medicamento si no está prescrito por un profesional de la salud. Si es que se da ese caso, ya estamos poniendo a alguien en peligro. Mucho más cuando luego empezamos a recurrir a fármacos como el clonacepam, que es un fármaco que requiere de la prescripción de especialistas, que además genera dependencia, que genera probables síntomas que nos pueden llevar a la muerte en pacientes que estén complicados en su estado una vez que tienen una sobredosis. Doctor Cornejo, aquí sería importante establecer sobre todo qué es lo que podría causar una persona, un niño en este caso, porque son niños y jóvenes los que vienen consumiendo este fármaco en relación a este reto viral. Y sobre todo no va a ser solo una pastilla. Y niños de 10 años. Claro, no van a ser solo una pastilla, sino que van a ser varias conforme va avanzando el reto. Lamentablemente, claro, en las redes sociales hay cosas muy positivas, pero esta es muy negativa con relación a que tal vez varios grupos se encuentran a través conectados, me identifico totalmente o doy la explicación total de que pueden conectarse en diferentes puntos no estando en el mismo sitio, tal vez en su casa, tal vez se encuentra en otro lugar, en el parque, y siguen consumiendo tal vez este tipo de medicamento. ¿Qué efectos podría causar en un menor, en un niño o en los jóvenes? Tomando en cuenta que este medicamento requiere una prescripción médica, ¿qué es lo que puede causar en el organismo de ese niño, doctor? Tenemos que decir que este medicamento del país se debe conseguir solamente con una receta que además es una receta especial, no la receta blanca común, ¿no? Entonces, cuando lo consigue el niño o niña adolescente, probablemente lo esté consiguiendo en el mercado negro, y esto implicará que probablemente además sea un medicamento falsificado y de riesgo. Pero ya existiendo, hay varias etapas. Una primera etapa en donde empieza a existir una disminución de ansiedad, sensación de tranquilidad, luego una somnolencia, la persona se puede caer de dar dormida, y si la dosis es extremadamente alta, un paro respiratorio y coma. Las del fármaco como tal tienen algunas propiedades farmacológicas que se le utiliza pues como terapéutico, por eso está en la lente del mercado, pero el riesgo es que la persona que empieza a perder sus facultades porque está con somnolencia excesiva, pues empieza a sentir los efectos del fármaco y probablemente no llegue a tener la posibilidad de pedir siquiera ayuda y llegue ya pues a una emergencia de un hospital en un momento en el que ya sea tarde. Por eso el llamado importante a los padres de familia, a las madres de familia, para que tengan absoluto y total cuidado de que no haya el acceso de los medicamentos que probablemente también sean prescritos a los padres, ¿no es cierto?, hacia menores de edad. El llamado a todos los adolescentes que nos pueden estar escuchando por diversas vías a que esa no es una forma de divertirse, porque además es de, hablemos de lo lúdico, ¿no? No es muy divertido estar dormido en pocos minutos, ¿no es cierto?, pero aún conectados a distancia. No ganamos mucho. Hay formas mejores de divertirse y hay que irlas encontrando, hay que irlas buscando, y es el reto que hay en la adolescencia. Doctor, ahora ahí, doctor, por ejemplo, se dice que estos jóvenes o un niño que fue a parar en el hospital estuvo dormido 14 horas, por ejemplo, por la cantidad de pastillas. Entendemos que fueron por tres pastillas que ingirió, pasó dormido 14 horas, y ahí es cuando la mamá se dio cuenta de que algo pasaba. 14 horas dormido, doctor. Sí, eso va a depender de la reacción y respuesta del organismo de cada ser humano, y en este caso tuvo la suerte de solo estar dormido, y no tener otro problema adicional. Podría haber pasado que, por este sueño profundo, por el lugar de acción en el cerebro del fármaco, haya pasado directamente una para en el sistema respiratorio, es decir, que los músculos de la respiración se vean, pues, limitados en su accionar, y por lo tanto, que hayan una imposibilidad de respirar. Ese es el gran riesgo de usar fármacos sin prescripción, y es donde nunca debemos ir. Control de parte del Ministerio de SOS debe ser súper amplio al expendio de este tipo de medicamentos. Doctor Cornejo, ¿puede tener una secuela a largo plazo? ¿Tal vez los niños o jóvenes que ya han consumido este medicamento podrían manifestar a lo largo de su vida algún tipo de problema de salud asociado justamente con este tipo de medicamentos, o con lo que tal vez ocurrió en el organismo de ellos? Diferenciemos entre dos temas, porque si no, luego nos complican los tratamientos. Cuando alguien necesita un medicamento, hay que optarlo, hay que ir con apertura, sobre todo a los profesionales que somos especializados en la materia, y sobre todo con la colaboración de los padres. Y por los tiempos que el profesional termina. Pero cuando hay esta toma desmedida, que ya se llama intoxicación, hay riesgo de secuelas, dependiendo de cómo reacciona el organismo, dependiendo si tuvo que ir a terapia intensiva. Muchas veces, por ejemplo, cuando una persona termina largos días en terapia intensiva, puede adquirir infecciones nosocomiales, es decir, infecciones intrahospitalarias, que le pueden generar serias de complicaciones, complicaciones respiratorias. Si es que entró en paro respiratorio, pues falta de oxigenación cerebral que puede llevar a la muerte de las neuronas en varios espacios cerebrales, entonces hay amplios riesgos, y por eso, pues hay que ser sumamente cuidadosos. Cualquier medicamento, desde el simple paracetamol, hasta medicamentos psiquiátricos, son fármacos que sirven para especificaciones muy concretas, que están determinadas, y que solo los conocen los especialistas. Ahora, sería importante establecer de dónde nació aquello, ¿no? ¿Por qué el clonazepam se está utilizando para este reto viral? Bueno, hay que llegar a los orígenes tal vez, pero ¿por qué utiliza esta persona este medicamento, que a la larga puede resultar realmente fatal para quien lo consume si no tiene, sobre todo, una medicación, o en este caso no está establecido una protección para él? O sea, ¿cómo, por qué se utiliza este medicamento? ¿Alguien en su entorno? Claro, siendo tan peligroso. Este tipo de medicamento tiene un receptor similar al del alcohol en el cerebro, y pues actúa más o menos parecido al alcohol, excepto en la fase euforizante, el alcohol en la primera fase hace lo que comúnmente se te pone happy, ¿no es cierto? Y en cambio el clonazepam no, pasa a una depresión, primero una ansiolisis desbajada, es decir, bajar la ansiedad, entonces debe ser algo similar a esos retos que podrían haberse dado mal con el cierto momento. Mire usted, ¿no? Tiene esa relación. ¿Para qué paciente se utiliza este medicamento, doctor Cornejo? El clonazepam hay que ser muy cuidadoso, inclusive cuando lo manejamos los médicos. Se maneja por cortos tiempos, según lo que dice la FDA, en pacientes con trastornos de pánico y crisis de angustia, pero jamás tiempos mayores de cuatro meses, porque se genera alto riesgo de generar dependencia. Dios santo. Oiga, realmente un medicamento que hay que tener muchísimo cuidado, y por eso este llamado a los chicos, a los jóvenes, claro, el Ministerio de Salud Pública, en este caso, detener esta restricción, si cabe el término, con relación, y conversar con los hijos, con relación a este fármaco, que a la larga, por estos retos virales, y con estas redes sociales, que actualmente están de moda, pueden tener un problema grave en la salud. ¿Tal vez hay alguna información con relación a otros medicamentos que pueden resultar igual de graves o similares, doctor? Porque una vez que se llegue a tal vez tener la restricción del clonacepam, capaz que utilizan otros medicamentos, y así eso va dirigida la pregunta, doctor. En estos momentos, tomar en cuenta que ningún medicamento debe ser usado si no es prestito por un médico. Antidepresivos, solo cuando es prestito por un médico, o cualquier otro fármaco, porque básicamente, siempre hay un lema de hoy, Organización Mundial de la Salud, los fármacos no son caramelos. ¿De acuerdo? Totalmente claro. Ahí nos deja totalmente claro el doctor. Doctor, nosotros queremos agradecerle muchísimo, porque nos permitió, sobre todo, desarrollar el tema, con la importancia que se debe, y sobre todo, con ese mensaje fundamental, que tiene que ver, con relación a los padres, y madres, y a los chicos y chicas, conversar con ellos, y explicarles, que este tipo de retos virales, y la utilización, o el consumo de estos fármacos, realmente puede resultar muy peligroso, para su salud, y sobre todo, para el entorno familiar, que son quienes protegemos a nuestros hijos. Fundamental. El rol de los padres, el rol de la familia, es muy importante, estar pendiente, de estar acompañando, ese acompañamiento, nos permitirá, que no lleguemos a tener este tipo de problemas. Muy amable. La confianza que generemos los padres, es fundamental. Doctor Fernando Cornejo, muy amable por estos minutos, y sobre todo, por aclarar el tema, que nos permite también, llevar este mensaje clarísimo, a la ciudadanía, de protección y orientación. ¿no? A los padres. Totalmente. Doctor Cornejo, una bonita tarde. Un saludo, muchísimas gracias. El doctor Fernando Cornejo León, él es médico psiquiatra, director de posgrado, de psiquiatría, de la Facultad de Ciencias de Salud, de la UTE. ¿No veis? ¿Se da cuenta? ¿Qué peligroso que puede resultar? Ahora, claro, hablamos de este medicamento, o este fármaco, ¿no? Pero eso yo le decía, ahora como se inventan tantas cosas, ¿no? Capaz que después nos salen con otro medicamento, que también puede tener ese mismo efecto, lo relaciono sobre todo con el dormir, o tal vez con algo que puede ocurrir en el organismo. Con estas drogas mismas, que son estas pastillitas de colores. Claro. Seguramente tienen el mismo componente. Pero realmente es el mensaje, ¿no? No hay que consumir un fármaco, o un medicamento, si no hay una prescripción médica, si no hay un tratamiento con un profesional de la salud, en el cual a usted le va a indicar, sabe que este es el medicamento que usted requiere, tal vez por alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna patología. Pero de allí, usted no puede consumir un medicamento, que realmente no tiene esta prescripción médica, está haciéndole daño a su cuerpo, por Dios. Y los padres y madres, conversar con los hijos, y ser claros con ellos, ese medicamento, te puede llevar prácticamente al otro mundo. O sea, explicarles que realmente es un peligro latente que está vigente, y no solamente esto de los fármacos, sino cualquier reto viral, que muchas de las veces se pone de moda, y que lamentablemente los chicos o jóvenes, no sé si tal vez, por aceptar el reto, o por demostrar que lo pueden hacer, se ven, tal vez, motivados por sus pares a realizarlo. Pero no se mide el peligro, por Dios, hay que medir el peligro, y tomar en cuenta que realmente esto puede causar un daño grave a su salud. 11 con 46, mi querida Gis, vamos con un poquito de música antes de despedirnos, un poquito de música antes de despedirnos, un poquito de música,